buenos días para mí está nublado delicioso hoy es el día de muchas compras y van a tener muchos precios les acaba de grabar un short en total que están de precio del día del amor y la amistad de regalos de cosas a ver cuánto cuestan las cositas para regalarles a las chicas de maquillaje y bueno ahorita vamos a hacer un montón, montón, montón de compras porque es febrero y en febrero nosotros debimos haber hecho compras de proteínas en enero pero la estamos haciendo en febrero porque así soy yo inspirando el presupuesto leíto se va a cortar el pelo, venga leíto es huevo hecho guapura ¿están viendo qué linda la camisa? guapo, modela, un lado al otro guapo, vamos a seguir ahora estamos en una panadería ahora estoy en el área de pescadores viendo los precios de los pescados este pescado que se llama colorado cuesta 7 dólares el kilo El parito está a 7 y este es un aro que está aquí que está a 6 y este colorado que está a 7, que está a 4, a 7. 2, 6, 7. Ahora, 3, 5. Hemos gastado 11 dólares en pescados. Ahora vamos nosotros a las carnes. Bueno, vamos a ir al supermercado. Hoy es día de compras. De compras, de compras, de compras. Allá va que estoy amarrada aquí con el cable porque se me quedé sin batería. Pero no importa, seguimos grabando. El clima que nos acompaña es espectacular. O sea, está todo nublado y la temperatura es súper baja, me encanta. Estamos en la estación de servicio y para los que se preguntan, no, no hicimos fila porque nada más tienen fila las estaciones de servicio que son de subsidiar. Pero la dolarizada, pues, viene sin ningún tipo de fila. Así de fácil. Si ven detrás de aquí, no hay nadie, no hay nada. Bueno, un motorizado, pero más nada. Estoy respondiendo un comentario que me dijo, ay, qué bueno que tienes una moto eléctrica porque en Venezuela ya no hay gasolina, porque he visto las filas enormes. Bueno, es la subsidiada. Porque antes había un montón de estaciones de servicio subsidiadas, pero ya no existen. Ya quedaron como poquitas. Entonces, las que estaban subsidiadas ahora son normales, dolarizadas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, depende. Si tienes un carro grande, una camioneta, pues, hay mucha diferencia monetaria porque el golpe es durísimo. Pero si es carro chiquito, no la pasas tan mal. Y el caso de nosotros, casi no salimos, así que vamos nada más a trabajar o hacer cosas puntuales. Pero para el que está todo el día en la calle, sí le sale muy costoso pagar la gasolina, pues, a precio internacional. Por eso es que hacen las colas en las subsidiadas. Vamos a la tienda de comida asiática a comprar nuestras salsas asiáticas. No, es que está más surtido. ¿Qué es eso? Dice sushi. No, parece vinagre. Parece vinagre, sí. Debe ser la muchacha allá. Hola, ¿qué es esto, princesa? Es el vinagre para sushi. Gracias. Allá está gente que sabe de ácido. Vinagre. Es vinagre que es ácido para el sushi. Para que el sushi sepa acidito. Miren, venden sombrillas también. Wasabi. Claro, es picante. Si quiere, compre wasabi. Vinagre también de sushi. Es que en el sushi se usa vinagre y la gente lo compra mucho. No puede comprar nada. Pero eso sirve para ensaladas, creo. Aunque son bien ácidos, pero bueno. El vinagre total es ácido. Bueno, aquí compramos todo. Venden galletas. Venden caramelos. Venden caramelos. Entramos por la hoja de arroz y hemos salido. Y bueno, ¿y por qué cerraron? Porque cerraron mediodía. Entonces, chao, adiós. Pero salí con maní japonés cubierto de pescado. Y con palitos de arroz de langosta. Bueno, aquí vamos nosotros. Arremados de siete caminetas. Y vamos a ir a comprar lo que vinimos a comprar. Solo entramos por un trajito de arroz. ¿Por qué hacemos así? Bueno, yo quiero ser así siempre. Tener billete bastante para poder comprar lo que yo quiera. Anoche. Anoche se tomó una limonada con hierbabuena. Estaba encantado. Ok. Están muy bonitas las cosas. Les tengo que hacer para que vean que aumentó desde el video que les dije de febrero. Perdón, de enero. Ha aumentado muchísimo las cosas. Por ejemplo, un brócoli está en 5,45 por kilo. 5,45 el kilo. Esto es menos de un kilo, pero ajá. Para mí eso es muy carísimo, carísimo, carísimo. Repollo chino, coreano. ¿Es chino o es coreano? Que se decida. Uno con 45. Entonces, vamos aquí. Bueno, yo les debo. Ese se los debo. Y se los voy a hacer en varios supermercados. Ahorita lo que vine fue a comprar es otras cositas. Manzana roja por kilo. 6,70 el kilo de manzana roja. Aquí la uva está en 11 dólares con 91. Véstele. Kiwi está en 10 dólares con 52 el kilo. Más o menos para que vean. Pero ese video se los voy a hacer aparte. Hoy estamos de compras y tenemos hambre. Así que vamos a comprar rapidito. Aquí. Así. Miren. Esta es metánica melenaria de la bolsa. Así. Miren la otra. Ténica melenaria de Penny. Vamos. Estamos llegando a la casa. Todavía no hemos ido a comprar todas las carnes. Nos falta muchísimo. Así que vamos a probarlo. No huele a pescado. No sabe a pescado. En dana estuvieron trayendo este maní. Pero deciden que era el maní japonés. Sabe igualito. Con la diferencia que este es más barato. Pero no sabe. Estaba esperando. Esa explosión de sabor a pescado frito. Que se yo. Salado. O sea que el pescado. Espero que el de cangrejo sepa cangrejo. Por favor. Al menos huele a cangrejo. Al menos huele. Esto no huele a nada. Bueno. Aquí hay de todo. Que es la carnicería donde nosotros compramos. Queda en la principal de Huayacá. Y está en 5.8 el kilo de carne. El tomate está a 20 el kilo. Y la cebolla está a 30 el kilo. Así que aprovecho. Agarre bastante mijito. Agarre bastante. Lo usamos para salsa nada más. Así que lo vamos a usar madurito. Aquí tengo todas las carnes. Las proteínas. Bueno. Para tres meses. En el nombre de Dios. Usted sabe que yo siempre. Primero compraba por un mes. Después para dos meses. Al parecer ahora soy muy buena. Este. Multiplicando la comida. Para tres meses. Ya está. Totalmente. Ya clasificada. Como verán. Están clasificadas. Para ir a congelación. Almorzamos pescadito. Y ajá. Ah. Bueno. Para los que me preguntan. Miren. Que faltan etiquetas por pegar. Que sí. Que dicen pollo. Pechuga. Porque tengo que cortar las pechugas. Y bueno. Esto es una ayuda. Que ustedes siempre dicen. Ven. Yo quiero. Que es esto. Que es mi impresora chiquitita. Para organizarme. Y entonces. Bueno. Lo tengo todos los precios. Contamos con la suerte. De comprar. La bendición. De Dios. De comprar en un lugar. Y la carne. Pues. De noviembre. Que compramos aquí. Ahí está. Como si estuviéramos en noviembre. La carne está cerca de los 8 dólares. Pero allí. Pues la carne está barata. Increíble. Casi como en noviembre. El. El bistec. La carne de bistec. Y la molida. Todas las carnes. Les cuestan 5.2. Me la dejaron 5.2. Me la dejaron 5.2. Y en noviembre. La compré en 5.7. Así que. Muy fino. Entre molida. Y viste. Compré 29 dólares. Lagarto. El lagarto está. El lagarto. Este era. Vengo lagarto. No. Un lagarto es. El rabo. De la vaca. O la. O la pata de la vaca. No. El rabo. De decisión de que. Esa parte. Y cuesta 3.6. El kilo. El pollo entero está. 6.5 por kilo. El. El pollo entero me salió. No. Perdón. No está por kilo. Sí. Me salió en 6.5 el pollo completo. La cosa que quería decir. Está en 3 y algo el pollo. El. Muchacho. Me salió en 7.40. El solomo. Me lo dejaron en 7.30. Y en noviembre. Estaba en 7. Y pagué 15 dólares con 40. El solomo de cuerito. Costilla de cerdo. Está en 4.5. Estaba en 3.8 en noviembre. Y. Todas las costillas que compran. Se leen en 9.70. El total de todo. Pues ya lo disculpe. La punta trasera. Que es una comida especial. Está. No salió en 8.1. Porque las chicas no las dejó en 7.30. Igual. Que el solomo. Y. Las costillas. Que son estas costillas aquí. Que las compran. En el super. Y compré 2 kilos de costillas. Esta la compré en el supermercado. Y. Las costillas salieron en 6.61. Cuesta 3 y algo. El. El kilo. Y. Las pechugas. Que. Bueno. Que compré pechugas. Que estas yo las parto en 2. Y es la mitad para cada uno. Una pechuga me salió en 3.95. La otra me salió en 4.05. Y los muslos. De pollo. Que compré 3. Una bandeja de 3 cada uno. Y. Una bandeja me salió en 4.2. Y la otra en 4.59. Total de las proteínas. Gasté. 106 dólares. Con 97. Está bien para 3 meses. Está bien para 3 meses. Peni. ¿Cómo haces tú para que te dure todo esto? Bueno. Y les va a hacer videos para que ustedes vean. Yo que se yo. Una semana hago pizza. Otra semana hago estos perros calientes gigantes que yo hago. Que me encantan. Todos esos. Bien bajito de todo. Y. Y bueno. Y ahí voy inventando otras cosas en el camino. Que me hacen ahorrar. Porque sabe que nosotros comemos mayormente proteínas. Sí. Este fue mi gasto. Y el mes. El mes de noviembre. Gasté 90 y algo. Creo que 98 y algo de dólares en todas las comidas. Y bueno. Eso es todo. Es todo el video de hoy. Video de compritas. Videos de ir aquí para allá. En el super compré algunas cosas. Ah. En la tinta china compré esto que es para marinar. Compré el maní que ustedes vieron que probé. Que no sabe como nada. Compré un snack de langosta. No es nada del otro mundo. X. Y. Z. O sea. No hay que ver. Y de resto. Ah. Compré algunas cosas. Compré mucha cebolla. Allí donde estaba barata la cebolla. Compré mucha cebolla para deshidratarla. Compré un montón de tomates. Ya los cociné todo para hacer passata. Y. Y tener mucho tomate. Y mucha cebolla. Y entonces. Creo que el lunes, martes. Voy a ir a hacerles el video. Para que vean cómo están. Las cosas desde noviembre para acá. Que se ha aumentado mucho. Arroz, espagueti. Que se yo. Mantequilla. Todo eso se fue a las nubes. Es más la carne. También se fue a las nubes. Lo que pasa es que. En este sitio pues. En este sitio que se los recomiendo. A todos que vayan. Queda la. La principal de Boyacá. Al lado de una pollera. Que hay ahí. Que es nueva. Allí está. Ahora sí me despido. Si te gustó este video. No olvides dejarme un like. Y si no te has suscrito. Yo no sé. ¿Qué estás esperando? Suscríbete. Y ve unos venezolanos. Que viven en Venezuela. Y que nunca se ha ido. Hasta luego en el próximo vlog. Vámonos bien. Chao.